Hola que tal, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jesús y hoy quiero compartir con ustedes este video donde les voy a enseñar como preparar un ceviche fácil, rápido y sencillo, espero les guste. Necesitamos 500 gramos de camarón previamente bien lavados, dos tomates bien picados, un pimentón picado en juliana, una cebolla cabezona bien picada, cilantro bien picado al gusto, ají marca su preferencia, salsa de tomate marca su preferencia y por último tenemos el jugo de limón. Ahora pasamos a la preparación, agregamos la cebolla, tomate, pimentón y cilantro al gusto. Ahora agregamos el zumo de limón y revolvemos. Ahora revolvemos, recuerden que el jugo de limón es al gusto. Ahora agregamos la salsa de tomate y el ají al gusto. Revolvemos, recuerden que esta cantidad es al gusto. Bueno amigos, así es que nos ha quedado nuestro delicioso ceviche, espero que les guste, nos vemos en la próxima.